muy bueno youtube que tal como vais espero que bien os voy a coger la agüisteria floribunda que ya tiene alguna florecita por aquí es el primer año que he hecho y bueno pues voy a trabajarle la madera muerta esta que tenga por aquí así para sanearla bien por dentro porque hay un trozo que no me gusta como queda y además hay como recobre cosas para que se metan los bichos y eso voy a sanearla un poquito darle un poquito de líquido de gin y poco más muy buenas youtube como vais bueno espero que bien hoy voy a trabajar un poquillo la madera muerta de la agüisteria floribunda esta este año así que me está dejando ya algunas florecitas el primer año se ve que la hidrógenso el trasplante en tierra bueno y eso pues voy a bajar la madera muerta esta que hay por aquí que no me gusta mucho está aquí en todo el medio porque se me estoy pudiendo abajo y arriba pero esto estaba sano y ahora estoy hasta muerto 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 es de aprovechar a limpiarlo mirar que no tenga visitos y tal le hablaré con un tratamiento de líquido de gin que se llama que no sé si es córbulo sódico no sé luego ya lo miraré os lo diré bien porque no no me acuerdo con mi lo que es líquido de gin y es para eso para azotar la madera para que no se pudra también sirve como filtro sanitario y bueno eso es lo que voy a hacer lo que básicamente voy a hacerlo con la herramienta manual en un principio e intentaré ir con cuidadito de no romper más de lo que quiero romper el moncito este de carpintero la corteza exterior voy a intentar que veáis un poco empiezo por la corteza exterior así este de aquí todo esto estaba podrido voy a dar con el cepillito voy a dar con el cepillito en seco primero hoy va a ser un vídeo cortito por lo que estoy viendo porque ha salido todo muy bien y poca cosa más que puedo hacer aparte de tratar de la madera ahora cuando esté limpia es que tiene una madera súper tierna y súper jugosa para las hormiguitas estoy aquí ya con la corteza de la góndroma voy a quitar todo esto que vea si está muy blandito esta madera es tan blandita que no sabes dónde pararme la uña la uña a ver la uña así vemos un poquito más Esta de aquí me está molestando de más grande. Pues claro, esta tiene que ver, no tiene que verla. Esto no lo quise hacerlo otra vez, porque me veía que me quedaba sin tronco. Pero a veces un paso atrás es necesario, porque si no hay dos tres para atrás al final. De todo se aprende, hay que sanearlo bien, porque si no al final me quedaré sin arbolito. Esto me voy a poner por delante de la mesa. Y hay que tener cuidado de no ponerme muy en medio. Mira, voy a coger un taladrito con un cepillo, a ver si de esta manera me sale lo blandito, sin hacerle mucho daño al árbol. A ver que tal va esto del taladrito, se pone ya o bien. Tendría que girarlo al revés, no? Así. Voy a aguantar el troncito. Y sin apretar, sí que salga así. No habéis visto, no? Cuidado de no poner la mano muy cerca de los cepillos, porque es un alambre. Se lo voy a quitar de aquí, de momento, es para bajar las ramitas y direccionarla un poquito, sin necesidad de alambre entera. A ver. Mi gestante que no la conozco mucho. y voy sobre la marcha según responde pues así le hago y esto ya me ha enseñado que quitar todo lo podrido es indispensable para continuar con el trabajo porque si no al final te quedas sin árbol tienes ya el diseño hecho porque esto parecía el aquí era así gordo y aquí arriba bueno me parece que ya lo puse en el otro vídeo por si no habéis visto el vídeo antes era como el de guardias de la galaxia el árbol ese el cruque ese pequeñito pues hago así de la cabeza y mi idea con la flipada de la cereza como si fuera la cabeza del bus por arriba pero se me pulió todo esto se está cambiando sin batería batería cambiada un medio bueno voy a coger una más pequeñita que tengo y aquí pongo el siguiente para tanto voy a quitar todos los rotos con esto y marcarle bien las betas que se marcan sin que bien no ah 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 estoy cantando no Como estoy cantando, me voy a quitar eso, ¿eh? No tengo yo copis raíces en las canciones. ¿Tú qué estaba cantando con él? Se me va la olla. Si no estaba cantando, estaba aguantando con gente. Los perales, creo que era. Qué moderno. Aquí, tiene otro cachito de esos que le tenía que quitar la otra. Así que hoy, me pongo aquí de rodillas. No, le tenía que desactuar de muchas veces. ¿Ves? Estaba... partía solo. Ahí ya no. Sí, estuvimos ya ahí. Como lo decimos. ¿Sabes? No lo digan. Esto es como los dentistas. Donde se hinca solo esto, hay que limpiarlo. Donde ya me cuesta, ya está. Se me va la madera. Lo mismo como va entrando solo esto. Y de vez en cuando hace clara. Y ya se me queda duro. Y luego le volveré a pasar el cepillito, porque me ha encantado. Me ha encantado las botas que le dejo. Yo nunca había trabajado maderas muertas así como tal esta vez. He intentado salvar eso, alguna madera como esta así, pero uno... Trabajarla, trabajarla, va a ser la primera vez que lo hago. La primera. La segunda. La segunda. La segunda porque la primera vez que lo intento con esta. La segunda. Deja. La segunda. Seguirá. No llega nada. Así tiene. La segunda. Ahora va a quedar muy guapa al final, eh. Me va a dar el trabajito, pero al final va a quedar guay. Mira, 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 mira. Si lo tenéis recién trasplantado esto, mejor no lo hagáis, por los meneitos que le damos. Y si lo pretendéis hacer igualmente, atarlo bien. Igual que lo tengo yo aquí, pero yo que sé. Aquí a la mesa o algo, con unas cuerdas o un poco de precinto, como podáis. Espero que no se nos mueva tanto largo, ¿sabes? Este ya lleva, pues, no sabría deciros cuánto. Tenía que mirarlo, pero vaya. ¿Qué es lo que se llama? Vale, ahora tengo un pequeñito problema. Esto de aquí, estos pelitos, habría de quemarlos con un sopletito de cocina o algo, ¿sabes? Pero tengo el problema de que no lo tengo aquí. Lo tengo en otro sitio, así que... No lo quemaré. Creo. Esto es bien. Un agujero que traspasa para el otro lado. Voy a soñarlo también. Y creo que esto ya es el último. Voy a quemar las cebras. Con este se apañará. Para todos los pelitos. Que no han quedado, ya los quemo. Vale. Con esto me conformo. Vale. Pues con eso me conformo ya lo que he quemado. Y ahora voy a ir a por el líquido de yin. Y ahora nos remorremos de seguida. Ya estamos de vuelta por aquí. Con el líquido de yin. No sé cómo es en verdad, ¿eh? Pero si lo pedís como líquido de yin, os llega. Y ya miraré de buscarlo por ahí. Bueno, vamos a empezar con el líquido de yin. A pintarle todo lo que... Uy, aquí me ha quedado... Un poquito de manera muerta. De manera... Podrida, ¿o qué? Este lado de aquí no lo vi yo. Este es una más. No, pero no pinta... No pinta de podrido, ¿no? De manera muerta y ya está. Esto no tiene nada de problema. Vale. Pues eso. Esto. Huele súper mal. Es súper corrosivo. Muchísimo cuidado con las manos, ojos, nariz, boca. Cuidado extremo. Ahora, a ver cómo nos levantamos para que lo anotemos un poco. Yo creo que así más o menos... Así más o menos... Yo creo que así más o menos nos podremos ver. Entre medias. Así que... Ahí voy. Lo primero... Es coger una bolsa... Y cubrir el... Sustrato. Ya les digo que esto es súper bestia, ¿eh? Poniendo la proporción mínima... No sé la proporción que es tampoco. Porque no quiero deciros una cosa que os vayáis mal. Por internet lo pone... Bastante sitios y tal, pero... Prefiero no arreglarme a decirlo. Porque no lo uso yo. Yo uso ya los... Y se exigirla vendidos para... Para uso específico, ¿no? Si es... Pulgón con propolio valente. Si son a calzacar y ciga. Si son mo... Pues... Fungu y ciga y así. Esto lo uso para esto nada más. Yo digo, hay gente que sí que lo usa, ¿eh? Pero súper diluido en agua. Es que no sabría así decir un mililitro por litro. O no sé, una burrada así. Este ya lo tengo yo. Bastante tardadito. Y ahora... Hay que coger y mojar la madera. Mucho. Mucho, mucho. Para que no chupe esto directamente. Porque se lo bebería de seguida. Entonces siempre se moja toda la madera que vamos a pintar. Y después pintamos. Y ahora sí que con la madera mojada ya. Cogemos un recipiente. Y huele fatal esto, ¿eh? Pero fatal, 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 ¿eh? Si... Lo tenéis que hacer dentro de casa ni se os ocurra. Bueno, ni se os ocurra. Huele muy mal. Huele muy mal. Lo que queréis hacer en casa vosotros mismos, yo no os lo recomiendo. Es que huele a las bombas fetidas de cuando éramos críos. Pues huele a eso. A huevo podrido. A huevo a un bafetida o no sé. A ver. Siempre he hecho poco. Y luego, si lo que me falta, he hecho más. Porque de aquí no lo reciclo ya, ¿eh? Y esto para tirarlo es súper tóxico y tal. Así que mejor echarlo justo que no tenerlo que tirar luego, que es un follón. A ver. Y de cara para vosotros. Así. Porque este, ya te digo, más vale ponerme por encima. Que no me va a decir que me caigan los ojos. Evo que me hago un tono amarillo. Y luego ya se cura la madera. Y queda blanca. Y las partes vivas que queráis respetar no has probéis tampoco con estos. Porque. Es tan corrosivo que no sé cómo actuaría. Aquí no le vienen todos los rinconcitos. Es por donde se nos puede tirar el agua estancada y acabarse pudriendo la madera. Y luego con la madera muerta, pues los bichos hacen la fiesta, ¿eh? Con la madera podrida. Y ya está todo acabado. Y ya está todo acabado. Y ya está todo acabado. Y ya está todo hábito. un riego a lo bestial sustrato bueno pues misión cumplida no me he hecho daño en principio suficiente así que este es el trabajito que hemos hecho hoy algo un poco sencillo en principio porque yo no le he hecho nada solamente así para que os vea un poquito lo que os iba diciendo el trabajo es sencillo porque yo no he hecho nada solamente me he dedicado a sanear los trozos podridos el árbol es el que me ha mandado y luego las vetas esas me las ha hecho solo con el cepillo me ha marcado las vetas naturales que tiene el árbol y el resultado es este luego ya aclarará la madera se quedará blanca y bueno me ha gustado me ha gustado el resultado la verdad que queda bien aquí atrás tengo una madera que no contaba con ella muerta pero queda en la espalda esto irá así como lo estáis viendo vosotros aquí ves ya tengo otro pompón de flores esta sería la que cayera por aquí estas dos caerán por aquí y ésta en teoría tiene que caer un poco lateral que era la que teníamos alambrada antes y ya está y ya estaría y ya estaría ahora eso regada y nada más nada más y espero que os haya servido de ayuda o si no por lo menos haberse tenido un ratito y como digo siempre muchísimas gracias por estar aquí si os ha gustado dejarme un líquen si no estéis suscrito os apetece suscribiros y si no quieres perder nada tocar la campanilla venga un abrazo chao